Personal, así como Navarrete que está todo el día mensajeando. Personal tiene para vos tarjetas de SMS con las que podés enviar mensajes de texto de 20 centavos. Además durante todo el mes de julio, por ser el mes del amigo, cargas una tarjeta de 50 SMS mensajes de texto por 15 pesos. O una de 125 mensajes de texto por 25 mangos. Y te regalan el doble ideal para vos que tenés un millón de amigos. Personal, cada persona es un mundo. Usted tiene todos los mensajes. ¿Tiene su personal ahí, Navarrete? Sí, sí, lo tiene ahí, perfecto. Acá está el teléfono de Navarrete. Perfecto, a ver el personal. ¿Dos teléfonos tiene? No, desbloquémelo y saque la clave. La clave. Saque la clave, por favor. ¿Cómo no soy? No, voy a contar lo que vi el otro día. Saque la clave, por favor. Bueno, entonces saque la clave. No, prometo no contar, pero saque la clave. Saque la clave, por favor. Saque la clave. Saque la clave. Pero dile que estamos en el programa. Saque la clave. Cuando yo agarré el teléfono de la otra vez no tenía la clave. Saque la clave. Saque la clave. ¿Desbloquear? No, 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 no. No lo veas. Bueno, dile, Navarrete. Agarra su personal. Atención. Ahí está. Perfecto. Teléfono liberado. ¿Cuántos mensajes que tiene? Señores, atención. ¿Qué le vas a dar a los mensajes? Lo primero, el primero es, arranca. Y voy a decir, te esperamos en cocodrilo. El primero. ¡No! Perdón, no, no. Omar, acá le pone, domingo mi cumpleaños, te espero. Desde las 22, va a ser una noche espectacular. Venite. Bueno, vamos al segundo. ¿Cómo sabe que va él? La doctora María Florencia, que sigue apareciendo. ¿Otra vez? Que dice, ¿en qué andás? Está acá la doctora, ¿eh? ¿La doctora que la está haciendo algún tratamiento o algo? Está acá. Ah, la boca. Ahí está la doctora, mirá. Los glúteos. ¿Cuál es la doctora más? La que está ahí. ¿Es usted, doctora? Está buenísima. Está fuerte. Pero, doctora, y yo me quedé con Brava, más me quedé... ¡Ah, brava! No, está fuerte. Pero, perdón, no es que lo quiero cambiar el Luisito, pero bueno. Lo vino a buscar. ¿Cómo está fuerte? No, está buenísima. No, no, no. ¿Pero usted guarda todos los chats? Porque voy para arriba y... No, no, no. La doctora es doctora, por lo que estoy leyendo, odontóloga, digo. ¿Pero es de la boca del barrio y la boca por estos...? No, no, señor. Orto Molecular hace. Ah, ok. No, porque le pregunto a usted si es histérica. ¿Qué tiene que ver el... ¡Eh! Si la doctora es histérica con que la... Yo nunca le dije a Brava, hermano, Luis, vos sos histérico, ¿no? No, me atendé la boca a ver cómo me anestesiás. ¿No quiere que me vaya, señor, con mi teléfono? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quiere que me vaya con mi teléfono? No, no, para nada. ¡Otro canal, tío! Igual está vos. Yo... Hay palabras que no entiende. No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Tenés tono de malco? ¿Qué es esto? Oiga. No, 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 no. El brasileño, Maicom. Ah, Maicom, el brasileño. Ella le pone está cansadaza. Es medio coqui la doctora, ¿no? Sí. Cansadaza. Igual la mato, ¿eh? La doctora acá dice que no pudo dormir nada. Donde le juego en doble sentido, donde le dice no dormí nada porque había mosquitos y me pinchó uno. ¡Ah, guay! ¿Pinchó o picó? Doctora, doctora, claro. Señor, señor. Es terrible lo que estás viviendo. Marcelo, Marcelo. ¿Qué pasa? Marcelo. A ver. Por favor, le pido. ¿Le pueden sacar el micrófono a Navarrete, por favor? ¡Oh, oh, oh! ¿Viene desde...? ¿Doctora qué? ¿Cuánto hace que se atiende Navarrete con usted, doctora? Perdón. Porque veo cada cosa acá. Lee otro, por dios. No, no. Hay zarpados, ¿no? Navarrete, que es muy lindo. ¿Cómo está tu mamá? Le pregunta. No, es muy lindo. No, no, que él le dice... Ah, pensé que... ¿Cómo está tu mamá? Se preocupa por la mamá de la doctora. Es muy dulce. ¿Hay fotos? Y dice, es canceriana. Le dice, hablan de la mamá. Qué lindo este momento. Familiera. O sea que viene hace bastante el tema. Navarrete le dice, buen día, ¿cómo va? Bueno, muy bien. Todos los días se saluda. Sí. ¿Pero qué? ¿Se hace un tratamiento diario, doctora? ¿Cómo es? Porque con Braverman yo me veo cada 15 días. ¿Es psicóloga ella? Me voy a duchar, le dice usted, doctora. A mí Braverman jamás me dice, mirá, estoy yendo al baño, me voy a duchar. Doctora, ¿eh? Hablamos después del programa, si no me quedo dormida. ¿Cómo es? ¡Epa! No entiendo, ¿es un paciente VIP, Navarrete? Pero no VIP del Banco Provincia, VIP de Copa y Larga. Digo, ¿es de los VIP? Es VIP, es VIP. Podemos decir que es VIP. Ah, bueno. Es VIP, dijo. Perfecto. Muy bien, a ver. ¿Qué tiene Navarrete, Marcelo? ¿Qué tiene Navarrete? ¿Cómo? ¿Tiene algo Navarrete que no sabemos? No sé, la doctora María Flanencia está siempre acá. Ah, te despertaste, le pregunta a Navarrete. O sea, a la noche. ¡Oh! ¿Todo? Ella le dice, ya está grande para trasnochar, le dice. ¡Epa! Y Navarrete haciéndose el Aníbal Fernández, le dice, ¿y Bosnia? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? Te amo, te amo, te amo. Pero te juro, por Dios, un día en vez de una fiesta voy a hacer con el teléfono tuyo. Porque me muero. A ver, es algo que no lo puedo creer. Te voy a dar un beso, pero antes de volver. Y Bosnia, ese divino. Ese divino. Después de la doctora María Florencia figura acá. No está bien Navarrete. Marcelo, pédale matrículas. Acá viene una tal Kiki. Kiki. Avísame cuando llegues. Se fue la doctora, Marcelo. No, no se vaya, doctora, por favor. Que te da un hueco en la agenda. Ay, ay, ay. Es que ilusión. Un tal Jorge Rocco, lo único que le puso Navarrete, ok. ¿Rocco? Olvidate. El negrito Luengo todavía le quedó la D, no lo leyó nunca. Nunca le contestó Navarrete. Un maestro. Mi primo Luciano quedó ahí también como otra que no contestó. Alejandro, nada, tampoco. Mariano de la Canal todavía está esperando que le repueblan el mensaje. La semana pasada. Karna le mete ping, ping, ping y no responde. No son doctores. Es visitado ese celular. Sí, perfecto. Bueno, señores, Navarrete. ¿No hay fotos? La doctora, ¿le quiero decir algo? Se puso celosa, ya le digo. Y le va a costar remontar una profesional como... Y el trago a Freya ahí. Miren la cara de la doctora. La doctora... Se publica la terapia. Perdón, perdón, ¿hay dos? La doctora es la de atrás. ¿Usted es la doctora, está vestida así porque está en este momento trabajando? Claro. Ah, está en funciones en este momento. Está acá, Laura. Perdón, ¿dónde trabaja usted, doctora? Exactamente, acá. ¿Acá en Ideas? Acá en Ideas. ¡Miren, está soñada! ¿Te presento, Marcelo? Perdón, doctora. Yo soy doctora de emergencias y estoy trabajando... Perdón, primero me presento el presidente de la compañía. No la tenía, doctora. ¿Cuánto hace que está incorporada acá a Ideas del Sur? Unos meses. Unos meses, perfecto. ¿Y cómo llega? ¿A través de emergencias? A través de emergencias, sí. Perfecto. Pues yo no me siento bien hoy porque me van a tener que llevar hoy. Bueno, no hay ningún problema. Acá estamos. Perfecto. ¿Y usted es odontóloga? ¿Usted es odontóloga? No, no, no. Yo soy médica clínica. Ah, médica clínica. Todo en clínica. ¿Y qué? ¿Lo atendió a Navarrete un día? ¿Cómo lo conoce Navarrete? Es lo que quiero saber. Lo conocí en la soñada, en el verano. Sí, nos cruzamos cerca. Y ahí le pasó el pin y ahí se empezaron a hablar. ¿Usted es soltera, doctora? Soltera. Perfecto. ¿Sabe que el señor Navarrete se separó? Estaba al tanto, sí. De todo. Lo que le digo, usted es muy linda, tiene una voz muy sensual, doctora. Lo que le digo, ¿le parece una persona interesante, Navarrete? Interesante. Sí, podemos decir que sí, tiene su lado. ¿Sí? ¿A usted le gusta el ambiente artístico, doctora? Sí. Perfecto. Desfila la doctora María Florencia de Neuco. ¿Cómo? ¿Por qué no puede? Porque un doctor no puede desfilar. ¿Usted es el que maneja? ¿Cómo? Al chofer no le voy a hacer. No, no, no. ¿Usted piensa que puede ser? Piense que en un par de meses por ahí estamos asistiendo al casamiento de Navarrete con usted. Sáquese, por favor, doctora. No, no, no. Impresionado. Es más buena que el dulce de leche. Y, doctora, ¿usted tiene el estetoscopio? No. Acá, cerquita. Está por acá. Lo tiene mi compañera. Perfecto. Muy bien. Bueno, señores, ¿María Florencia es su apellido? Fernández Barco. Fernández Barco. Qué bien le queda el amor. Señores, y Navarrete la mira todo colorado. Parece una pelota roja. Señores, música, desfila la doctora. Desfila la doctora de emergencia. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Feliz domicilio! Ah, tremendo. ¡Tengo una emergencia, doctora! Gracias, doctora. Gracias, doctora. Y si esto sigue para adelante, lo único que... Nada. Controle el teléfono. ¿Ok? ¡Recomendale una película! Perfecto. Gracias, doctora. Presidente de la firma, quien le habla. Ahí está el estetocopio, doctora, si se quiere llevar todo. Cualquier cosa, pase por el teléfono. Señores.